Estamos haciendo el lanzamiento del Fondo de Garantías Catamarca. El Fondo de Garantías Catamarca, para que se entienda claramente, va a ser una institución que va a ayudar a las pymes a acceder al crédito. No va a dar créditos, en el Fondo de Garantías no vamos a dar créditos, sino que vamos a garantizar para que la pyme pueda acceder a un crédito bancario o al mercado de capitales. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que las pymes se interioricen en este tema? Que nos visiten, que nosotros les vamos a dar la documentación que tienen que presentar, nosotros poder hacer una calificación para así en el momento en que necesitan un crédito puedan ir al banco y decir, yo tengo un aval del Fondo de Garantías por tanta cantidad de pesos y sea mucho más ágil la obtención del crédito. ¿Es un trámite muy engorroso para las pymes o es un estudio rápido lo que se hace, el paso previo para obtener los fondos? Mirá, nosotros tenemos como regla de trabajo de que en 5 días, luego de haber presentado toda la documentación que nosotros pedimos, tengan la precalificación lista. ¿Es un cambio de paradigma a cómo se viene trabajando antes de cara al futuro, digamos, no? Es muy importante porque las pymes motorizan la economía del país. Sí, nosotros, en primer lugar, el gobernador lo pensó esto como hace 6 años que está trabajando en el desarrollo de empresas privadas, en el desarrollo del empleo privado, y sí significa un cambio de paradigma porque estamos como acostumbrados a donde el Estado era que ponía dinero. Acá el Estado hace una fusión con lo privado, garantizando el acceso al dinero que tienen los bancos. Creemos que hoy es una herramienta más que indispensable para el crecimiento y el desarrollo de las pymes. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano. Crédito Argentino te da una mano. ¡Te ves �or divides van de venta nuclear, ¡Gracias!